Una de las razones por las cuales yo hago este cajón es para que yo cuida la pistola, la pongo a contacto y se van a dar cuenta la diferencia del sonido. ¿Se dieron cuenta que el sonido se lo comió? ¿Quién sintió el disparo? Sí. ¿Y no le tocó a usted salir corriendo? Ah, ese fue el sonido que escuché, que la se le escuchó. Sí. No, no le tocó salir corriendo. No le tocó salir a correr por toda la oficina a buscar. Ah, a buscarla, sí. Ya, 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 ya. Ya. Uno más o menos se da cuenta por dónde pasó, porque además... A usted le tiene la práctica. Sí, queda caliente. Mira, ahí está la bola. ¿Veis que me hace una bolita? Ahí está. Tiene la bola. Y ya está. Aquí hay... ... Y ya está.